En el acto más numeroso desde que salió de prisión, el expresidente brasileño Lula da Silva fue recibido por miles de personas en la ciudad de Recife, en el Pernambuco, para celebrar con ellos el evento Festival Lula Libre, un homenaje que reunió numerosos artistas. Tras su liberación, luego de 580 días en prisión, Lula aseguró ante cerca de 200.000 personas que la lucha no ha terminado, porque no tiene cómo acabar, ya que cada día quieren más. Con la consigna Lula Guerrero del pueblo brasileño, el exmandatario se declaró el principal opositor de Jair Bolsonaro, a quien llamó ultraderechista y prometió dedicar su vida a liberar al país del actual gobierno que fomenta la milicia y el odio. Para discutir con ellos, ¿quién es safado en este país? ¿Quién es que montó una cuadrilla en este país? ¿Quién es que montó una cuadrilla en este país? ¿Quién es que la hora que yo dejar este micrófono, el show va a continuar? Porque en democracia el show no para. En democracia el show no para. ¡Gracias! ¡Gracias!